La licenciada Copizzi Yesenia Hernández García, coordinadora de Cedesol en Río Bravo. Licenciada, cuéntenos sobre los apoyos alimenticios. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Uno de los programas prioritarios que tiene el gobierno del estado en todo Tamaulipas y aquí en Río Bravo es precisamente tratar de ayudar a los ciudadanos que más lo necesitan, a los ciudadanos que están en extrema pobreza y que tienen muchas necesidades. Uno de ellos es el programa de apoyos alimentarios. En este momento ya estamos aplicando unas encuestas socioeconómicas que se están aplicando en cada una de las comunidades, en las colonias, en los ejidos. Por ahí ya gente está siendo entrevistada. Esta semana empezamos la aplicación en territorio. Estas cédulas socioeconómicas están siendo distribuidas por los funcionarios del gobierno del estado quienes son responsables de alguna zona, responsables de una zona. Entonces van a llegar, las cédulas ya vienen de Ciudad Victoria, ya traen el nombre de las personas. Hay que irlas a buscar a su domicilio y aplicar. Esta va a ser una aplicación para ver si la gente puede ser elegible para recibir un apoyo alimentario de parte del gobierno del estado. Estas se están distribuyendo y bueno, pues le pedimos a la ciudadanía que esté al pendiente porque van a llegar a su domicilio. En esta primera etapa no hay incrementos, no hay gente nueva. Son aquellas personas que forman parte de un padrón único de beneficiarios que tiene el gobierno del estado. En un segundo momento o en una segunda etapa estaremos en disposición nosotros de poder incrementar o proponer a algunas otras personas. Este es lo que llevamos hasta el momento con lo que estamos trabajando y decirle a la ciudadanía que la gente que va a ir es gente que va del gobierno del estado, va representando al gobierno del estado. No les piden ninguna identificación, ninguna coque, ningún documento. No se les pide absolutamente nada más que información que ellos escriben. Incluso la pueden escribir con su puño y letra en esa cédula que están llenando. La firman, se pone también el nombre de la persona que la está entrevistando. Y que tengan confianza, todas las instituciones gubernamentales y oficiales, no pedimos ningún documento. Y que con confianza llenen esa cédula para poder aplicar para recibir ese beneficio. ¿Y de qué manera se apoyaría a las personas que están aplicando para estos apoyos? Bueno, tradicionalmente a la gente se le entregaba una despensa, una caja con algunos productos de la canasta básica. Bueno, ahorita se está viendo la manera de que a lo mejor en una primera entrega se haga de esa forma. Pero posteriormente se va a tratar, se va a buscar, a credencializar, perdón, a todos los ciudadanos. Esta credencial va a permitirles hacer, a través de ella se les va a hacer un depósito de determinada cantidad de dinero que les va a permitir a ellos hacer compras de esos productos de la canasta básica. De esta manera este programa logra dos objetivos. Por un lado, ayudar a la ciudadanía que menos tiene. Pero por otro lado también a reactivar la economía regional. Si nosotros le damos ya una caja con algunos productos, pues ya se los compramos a alguna persona. Y de repente algunos proveedores no son de la localidad. En cambio, al darle a la persona en una tarjeta dinero electrónico para que ella pueda ir a un supermercado a surtir su despensa o al menos parte de su despensa, con eso estamos reactivando también la economía local. Entonces uno de los objetivos es apoyar al que menos tiene, pero también apoyar a los pequeños empresarios y grandes empresas para que el circulante de estas despensas se quede en el municipio.